muchos de nosotros hemos jugado a los memoramas bueno miren aquí tenemos unas tarjetitas de los memoramas pero les falta el nombre aquí por ejemplo tenemos una nube pero el nombre está incompleto aquí lo vamos a escribir las letras que le faltan nube enseguida tenemos una rosa rosa un niño que se llama luis por último tenemos a la luna escribe el niño de la actividad número uno con todas sus características ustedes van a escribir a luis le van a poner lo que ustedes quieran yo escribí lo siguiente luis es un niño alegre que tiene pelo chino ojos pequeños y piernas cortas eso es lo que yo escribí pero ustedes lo pueden describir como mejor les agrade ahora identifica el objeto que está a la derecha qué objeto es esto este es un papalote de color azul naranja y amarillo escriba las palabras que faltan las tarjetas y numéralas del 1 al 10 escribiendo en los círculos el número que falta y que son iguales por ejemplo aquí tenemos el sol el sol es el número 1 si nos vamos hacia abajo de nuestro memorama encontramos al sol se fijan que tiene el número 1 y dice sol ahora la siguiente tarjeta es la cama la cama va a ser el número 2 vamos a buscar la cama aquí la tenemos del lado derecho es el número 2 y es la cama seguimos con el número 3 aquí escribimos número 3 y es el señor si se fijan abajo tenemos también a este señor nos dicen cómo se escribe y que es el número 3 enseguida del señor está el árbol le vamos a poner el número 4 y buscamos el árbol aquí abajo aquí está árbol número 4 enseguida está el mango con el número 5 vámonos para abajo aquí tenemos mango y es el número 5 subimos sigue la lancha la lancha la lancha va a ser el número 6 la tenemos del lado derecho aquí escribimos lancha y número 6 enseguida tenemos una hoja y esta va a ser la número 7 recuerden que la palabra hoja se escribe una h al inicio y recordemos que el h es muda aquí del lado izquierdo tenemos a la hoja que es el número 7 como número 8 tenemos a la niña que tenemos esta niña sonriente nos vamos hacia abajo y aquí tenemos a la niña con el número 8 luego tenemos a la vaca la vaca tiene el número 9 la vaca la tenemos del lado izquierdo aquí dice vaca número 9 el changuito es el número 10 es el último que nos falta y ese lo tenemos aquí arriba del lado derecho número 10 y es el chango cuando nosotros escribimos una palabra debemos de tener cuidado si por ejemplo vamos a escribir la palabra mesa recuerden que mesa se escribe m e s a si nos equivocamos y en lugar de la letra e escribimos una a pues la palabra es otra y cambia y en lugar de decir mesa diría masa por esa razón es muy importante de que nos fijemos cómo son las letras para poder escribir las palabras correctamente ahora vamos a completar los títulos de los cuentos con las vocales a e e i o u esas letras las vamos a escribir aquí abajo el primer título es los tres cerditos en seguida juan sin miedo es juan sin miedo por último tenemos a pulgarcito del lado derecho tenemos a caperucita roja el patito feo y el gato con botas y el gato con botas los títulos son los tres cerditos juan sin miedo pulgarcito caperucita roja el patito feo y el gato con botas subraya las palabras correctamente y escríbelas si se fijan aquí están dos palabras pero una está incorrecta por ejemplo aquí dice a o tour auto no pues quién sabe qué dirá aquí verdad pero si las palabras las escribimos en orden y correctamente es autor como está la palabra correcta la subrayamos y la escribimos aquí abajo autor en seguida título y aquí lo escribimos título ah también otra cosa importante recuerden que debemos de poner las tildes o acentos aquí por ejemplo título lleva acento en la letra i en la siguiente tenemos portada y por último cuentos y aquí escribimos cuentos completa los títulos con las siguientes letras nos dan las vocales y algunas consonantes vamos a ver cuáles vocales y consonantes debemos de escribir empecemos el oso gracioso la abeja feliz el pino y el sol un gato pardo mimi la lagartija dani el duende ahora lo vamos a leer rápido el oso gracioso la abeja feliz el pino y el sol un gato pardo mimila lagartija daniel el duende escribe las palabras según la letra con la que comienzan aquí tenemos diferentes palabras del lado izquierdo tenemos la inicial o sea como inicia las palabras de estas que tenemos aquí arriba con la letra p tenemos pelota y paloma con la letra s sillón y sapo con la letra l luna y lodo con la letra m molino mano con la letra r ratón rueda con la letra j jabón jaula que puedo aprender de otras lenguas y culturas recordemos que méxico tiene diferentes regiones y en cada región se habla diferente chéquense este texto papá me trajiste mi cinturón claro hijo así lo dirían algunas familias pero si te vas al norte esto mismo lo vas a escuchar de diferente forma chécate como dice el niño apá me trajiste mi cinto sí huerco se digan cómo dicen exactamente lo mismo pero utilizan otras palabras rodea del mismo color las palabras que significan lo mismo mira por ejemplo aquí papá se dice normalmente en el sur y en el centro de méxico pero si te vas al norte al papá se le dice apá al cinturón le dicen cinto cuando el papá responde dice claro está haciendo una afirmación claro es lo mismo que decir sí hijo es lo mismo que decirle huerco en nuevo león a los niños se les dice huercos rodea la palabra que se usa donde tú vives para nombrar cada imagen bien aquí tenemos a un marranito verdad bueno yo les digo marranos a otras personas le dicen chanchos otro le dicen lechón cerdo o puerco si por ejemplo donde tú vives le dicen puerco vas a rodear esa palabra acuérdense que aquí cada quien va a rodear como le dicen en su región no vayan a rodear las que yo le estoy poniendo como ejemplos en la siguiente gaseosa soda refresco chesco si donde tú vives le dicen refresco lo vas a rodear si le dicen soda pues lo vas a rodear aquí en la siguiente imagen tenemos a un niño a un chilpayate a un miate a un escuincle a un huerco a un niño a un chiquillo como le dicen en tu región si le dicen chiquillo bueno aquí lo vas a rodear por último tenemos un pan blanco un virote un bolillo como le dicen donde tú vives si le dicen bolillo lo vas a rodear recuerden se los estoy repitiendo cada uno va a rodear como le dicen en el lugar que ustedes viven escribe las cuatro palabras que rodeaste bueno las que yo rodeé aquí depende como les he estado diciendo las que ustedes hayan rodeado por ejemplo yo aquí voy a escribir puerco porque fue la primera refresco aquí está el refresco chiquillo y bolillo esas son las que yo escribí lee la ronda con ayuda de tu maestro y subraya las palabras que no conozcan doña blanca está cubierta con pilares de oro y plata romperemos un pilar para ver a doña blanca quién es ese jicotillo que anda en pos de doña blanca yo soy ese jicotillo que anda en pos de doña blanca dónde está doña blanca se fue a plaza más allá hacia su calabaza donde está doña blanca lee con ayuda de tu maestro la definición y rodea el jicotillo primero van a leer esto jicotillo es una avispa gruesa de cuerpo negro y abdomen amarillo su picadura produce una herida muy dolorosa de acuerdo a lo que leyeron cuál de estos tres animalitos es un jicotillo pues es el de en medio es como un abejorro es como una abejita remarca la palabra que se usa en tu localidad para nombrar la imagen o sea esta imagen en algunos lugares a esto le llaman plaza si donde tú vives a estos lugares le llaman plaza lo vas a remarcar pero si le llaman mercado entonces vas a remarcar la palabra mercado otras formas de escribir y de hablar recuerden niños que cuando nosotros hablamos con los niños utilizamos un lenguaje y cuando hablamos con adultos utilizamos un lenguaje diferente al lenguaje que utilizamos con los mayores se le llama lenguaje formal el que utilizamos con los niños o con nuestra familia le llamamos lenguaje informal por ejemplo tus compañeros de clases utilizan un lenguaje informal porque todos son niños en cambio con una autoridad el lenguaje es formal lo tienes que tratar con mucho respeto al director de la escuela se le debe de hablar con un lenguaje formal con tus primos puedes utilizar el lenguaje informal rodea con rojo el lenguaje formal y con el azul el informal primero vamos con el lenguaje formal con el color rojo bueno buenas tardes profesor eduardo espero atento su respuesta estoy a sus órdenes es usted muy amable gracias si se fijan ya subrayamos con rojo el lenguaje formal ahora el informal qué tal amigos sale estas dos palabras son de lenguaje informal y los ponemos de color azul escuche la lectura de las cartas y subraya a quién están dirigidas vamos con la primera carta que dice apreciable doctor carvallo por medio de la presente le solicito que me envíe por correo electrónico los resultados de mis estudios médicos le agradezco enormemente reciba un saludo atentamente señora godinez a quién le escribió la señora godinez pues le escribió a un médico aquí ustedes lo van a subrayar vamos con la segunda carta qué tal rosa oye fíjate que te escribo para avisarte que me quedaré una semana más con mi tía lola te llamo al regresar saludos a mis primos Vicente aquí Vicente le escribió a un familiar en este caso es su prima rosa completa con ayuda de tu maestra la carta formal con las palabras de cortesía del recuadro miren aquí tenemos estas palabras que son de cortesía y las vamos a utilizar al escribir la carta iniciamos estimada licenciada gonzález me dirijo a usted para informarle que no podría asistir a la junta de la próxima semana le solicito sea tan amable de darme una nueva fecha gracias por su atención atentamente señora ballesteros si se fijan estas palabras son las que escribimos del lado izquierdo se las estoy poniendo con color diferente para que no se me vayan a confundir escucha las oraciones y dibuja las caritas para expresar si transmiten alegría o tristeza alegría van a dibujar una carita feliz con tristeza una carita triste qué bueno que pudo venir usted esto qué representa pues representa alegría por lo tanto vamos a poner una carita feliz qué gusto que iremos al cine como a ella le da gusto ir al cine quiere decir que también le vamos a poner una carita feliz porque expresa felicidad qué lástima que se acabó la sopa esta niña se va a quedar sin comer porque se acabó la sopa por lo tanto ella está triste y ponemos una carita de tristeza no puedo salir porque está lloviendo como no puede salir ella está triste por lo tanto ponemos una carita de tristeza une con líneas como le puedes preguntar su edad a cada persona cuántos años tienes primita como le pregunta una primita lo vamos a poner la flechita con esta niña que está chiquita qué edad tiene chavo este es un lenguaje como de muchacho verdad y aquí está este chamaquito qué edad tiene usted como le está utilizando un lenguaje muy formal le está preguntando a una persona adulta pide a un adulto que escriba alguna expresión que utilizaba cuando era niño y otra cuando la emplea en la actualidad bueno yo le pregunté a mi tío qué decía cuando era niño y después cómo dice esa misma frase ahora que es adulto y él me dice cuando yo era niño yo llegaba con mis amigos y le decía qué onda raza que hay de nuez y en ocasiones también les decía qué onda raza qué 11 por el 12 y yo le dije y de adulto cómo lo dice tío y él me dice lo digo de la siguiente manera hola buenos días qué cuentan de nuevo queridos amigos escribe quién dice cada expresión si lo dice un niño un joven o un adulto qué elegante su vestido eso lo dice un adulto qué lindo suéter eso lo dice un niño tu chamarra está de pelos ese lenguaje lo utiliza un joven escucha el diálogo y une con una línea las expresiones de los adultos que corresponden con las de los jóvenes a ver los jóvenes dicen qué onda chavos qué armamos para hoy ella contesta vamos al cine les late un adulto les va a decir ¿les parece? cuando un joven dice hello es lo mismo que decir una persona adulta yo si voy escribe con ayuda de tu maestro la situación en la que se encuentran los personajes de cada imagen usa la información del recuadro a ver esto qué es esto es un partido de fútbol en seguida está una fiesta en tercer lugar tenemos una entrevista por último una junta de trabajo escucha el diálogo y subraya a qué situación corresponde tenemos este diálogo que dice muchas gracias por platicar con nosotros es un placer atenderlos ¿nos podrías comentar sobre tu próxima gira al extranjero? sí claro salgo la próxima semana y estaré dos meses y medio en Europa a qué situación se refiere a una entrevista a una junta de trabajo a una fiesta o a un partido de fútbol en este caso es a una entrevista así como lo podemos ver en esta imagen aquí Cecilia está entrevistando a Tavo imagínate que Cecilia le hace esas preguntas y él contesta con estas palabras une cada texto con la situación que le corresponde estimados amigos estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares a través de las ondas de radio esta corresponde con esta imagen donde este señor está trabajando en una cabina de radio compas qué bueno que viajamos juntos en esta excursión a la montaña esa expresión la pueden utilizar estos niños que van de excursión estimados pasajeros les deseamos un feliz viaje y estamos para servirles eso corresponde con esta aereomosa marca con una palomita la persona que se expresa de forma adecuada tenemos la primera imagen que dice me da dos boletos por favor en la otra imagen tenemos lo siguiente deme dos boletos rapidito como vas como vas y pides tú tus boletos pues lo pides de una forma amable verdad de una forma adecuada por lo tanto la primera en la que vamos a ponerle palomita completa el diálogo con ayuda de tu maestro señor me da un helado por favor con mucho gusto se fijan cómo ella pide por favor las cosas y él le está contestando de la misma forma de una forma educada y amable y y y